La familia perfecta, oculta secretos. Estoy estudiando medicina por complacer a mi mamá. Cocinar postre siempre ha sido mi hobby. Yo soy su abogada. Llevo varias noches que sueño contigo. Me cambiaste la vida mucho. Ahorita, rariza. Que ahora empiezan a rebelarse. Perdón de todo corazón por no ser la hija perfecta en tu familia perfecta. Toda mi vida es una gran mentira. ¿Y qué vas a hacer? Si nos dejan, estreno mundial, martes primero de junio a las nueve por Univision. ¡Gracias!